Si yo aprendí a querer tus besos Después de ti solo vi fracasos Te fuiste así como si aquello nuestro Fuera trivial, frío y pasajero Sé que fui una más de tus devaneos Pero sin embargo yo no olvidé tus besos Dile amor, dile amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarte Debes ahora enseñarte Debe hacer para olvidarte Debes ahora enseñarte Debes ahora enseñarte ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil Borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil Olvidar tu cuerpo Tu perfume, tu risa? No, no es fácil Cuando temblaba bajo tu cuerpo Tu pelo enmarañado, salvaje Tu piel humedecida Morrena y ardiente Sé que fui una más de tus devaneos Pero sin embargo Pero sin embargo Yo no olvidé tus besos Dile amor Dile amor Dile amor Dile amor Dile amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarte Debes ahora enseñarte Debes ahora enseñarte ¿Qué he de hacer para olvidarte?